Gente y pueblo de Nogolá, ahí están los daños que se hicieron los de Ixtahuacán. Según información es el alcalde ayer que iba a mandar guardabosque ahorita de estas horas para sacar la evidencia que hicieron los de Ixtahuacán. Pero según información que nos llegó ahorita, no saben nada los guardabosques, no ha mandado a nadie para que vengan a ver la evidencia. Según nosotros, sí, aquí estamos, sí, es cierto que ocasionaron daños los de Ixtahuacán. ¿Y el alcalde qué? No está haciendo nada. ¿El alcalde de Nogolá no quiere actuar o qué? Que me escuche porque sí, aquí está el daño que sí ocasionaron de Ixtahuacán. ¿Y él qué? ¿Tiene pantalones o no tiene pantalones? Por eso, pueblo de Nogolá, gente de Nogolá, ¿a quién vamos a esperar todavía? Y el alcalde no ha mandado a los guardabosques, solo casacas se está haciendo. Si me escucha, que me escuche. Con la cara levantada y así también estamos aquí nosotros con la cara levantada. Y los de Ixtahuacán, si van a ver este video, que vean que si, Nogolá, sí va a actuar. Hoy es hasta cuándo. Ahí sí que tarde, pero seguro, y va a ser, sea buenas o malas. Pero sí, Nogolá va a actuar. Ahí están los daños que hicieron, ve. Y el alcalde no ha mandado a los guardabosques para que lo vean. Dijo ayer que sí iba a mandar de estas horas para verificar el daño o la evidencia, pues. Pero nada, ya comunicamos con los guardabosques. No los han mandado ahorita, señores y gente del pueblo de Nogolá. ¿Y quién vamos a esperar todavía? Ahí está el pueblo de Nogolá. No solo son casacas, sí somos hombres. Así como somos de brincones y así también aquí ya estamos sacando las evidencias. Nos, el alcalde, ¿y quién? ¿Dónde está él? Ni has mandado a los guardabosques para sacar la evidencia. Según dijo el Ricardo ayer, el Rich, que iba a venir con los guardabosques. ¿Dónde pisados está, pues? Pero sí para brincar, sí es pilas. Pero que nos escuche, si nos escuche, aquí estamos nosotros. Sí somos hombres, no somos, no solo para comer, somos buenos. Ni para robar, como ellos. Ahí está el daño, señores. Ahí ustedes, si vamos a esperar al alcalde todavía, ya son ustedes. Pero nosotros sí vamos a actuar. Ahí está, señores. No solo son mentiras, ni solo son casacas. Con la cara levantada estamos sacando el video. Que nos escuche, Itahuacán, si nos escuche. Hoy sí, Nogolá va a actuar. Solo que con paciencia, pero sí va a actuar. Sean las buenas, en las malas, a morir o a vivir. Nogolá sí ya se va a levantar. Y gente de Nogolá, ahí ustedes se van a esperar todavía al alcalde. Porque él no sabe ni mierda de qué es lo que está haciendo. No, 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 no.